Bueno, el pase de Babalito para ese que es Benji Estaba, mejor el de Benji Estaba para Babalito. ¡Viene Babalito! ¡POA LIQUIDAR! ¡POA LIQUIDAR! ¡POA LIQUIDAR! ¡L하기dó! ¡GOL! ¡GOL! ¡El campeón del Caribe! con 10 hombres con 10 hombres 3 3 a 1 Manuel Acevedo coméntame Babalito definió señores pero que golazo de Babalito aquí están todos los que están alrededor de cabina viendo, miren la ejecución miren que golazo de Babalito así que el equipo de Cibao Fútbol Club con 3 piezas de gol está ganando el encuentro 3-1 frente a Pantoja que por penal estuvo consiguiendo así que el minuto 5